¿Sabías que si tienes WhatsApp puedes estar siendo espiado 100% legal y no te has dado cuenta? Pues en este video te voy a enseñar cómo te están espiando, quién te está espiando, desde dónde te está espiando y cómo evadir ese espionaje. Así que no te muevas que empezamos rápidamente con este video. Como te lo dije al inicio, quizás tienes a alguien tóxico o tóxica que puede estar espiando tu WhatsApp de manera 100% legal sin que tú te des cuenta y de una manera bastante fácil y sencilla. Porque hoy en día es bastante fácil también poder agregar otro WhatsApp a tu teléfono celular o tener otro dispositivo móvil donde pueden instalar tu WhatsApp. Ya que WhatsApp en su última versión nos permite poder abrir nuestro dispositivo desde diferentes teléfonos celulares. Así que esa persona muy allegada a ti puede descargar su WhatsApp en otro celular o poder tener dos WhatsApp en su mismo teléfono. Solamente iría a la Play Store, descargaría WhatsApp y luego solo los clásicos siguiente, siguiente y antes de abrir su número celular pues ponen los tres puntitos de arriba que solamente quiere vincular por código QR. De esa manera en un descuido tuyo, en menos de un minuto solamente abriría tu WhatsApp y vincularía tu número celular en otro teléfono. De esa manera sin que tú te des cuenta puede revisar absolutamente todos tus WhatsApps, todos tus chats de manera 100% legal. Ya que WhatsApp ahora te permite esa función. Pero si tú quieres evadir ese espionaje de esa persona que quiere saber todo lo que tú estás chateando, con quién estás chateando y a qué hora estás chateando, pues puedes verlo de manera bastante sencilla. Solamente tienes que ir a los tres puntitos de arriba de tu WhatsApp y luego ir a dispositivos vinculados y ahí vas a tener una lista de qué teléfonos están utilizando tu WhatsApp o desde dónde está abierto tu WhatsApp. Solamente tienes que hacer tap sobre ese dispositivo que no reconoces y finalmente cerrar la sesión. De esa manera vas a saber qué teléfono está vinculado y por ende vas a saber quién te está espiando. Solo cierra la sesión y de vez en cuando, si tienes una persona tóxica, revisa qué dispositivos tienes vinculados con tu WhatsApp. Si te gustó este video, no olvides darle manito arriba, suscríbete a un botoncito de aquí abajo o por aquí al costado y nos vemos la próxima. Recuerda, soy Fer Zavala. Chao, chao.